Las autoridades del Huila confirmaron que por cuenta del paro agrario se han registrado un total de 12 bloqueos en las principales vías del departamento. A 12 incrementaron los bloqueos en carreteras del Huila por parte de campesinos y manifestantes que se enfrentan a la Policía Nacional. Según las autoridades, la situación se torna complicada por el desabastecimiento de productos básicos para los habitantes del sur del departamento. No ha sido posible el paso hacia el municipio de Pitalito, al igual que los alimentos, combustible, gas domiciliario, como principales necesidades que tienen los laoyanos y las personas del sur del departamento. La funcionaria anunció que se llevarán productos a las zonas de situación crítica por vía aérea y terrestre para abastecer varias poblaciones. Ya organizando una caravana humanitaria para el sur del departamento del Huila, especialmente el municipio de Pitalito, donde se podrán desplazar las personas que se han encontrado acá en la ciudad de Neiva, debido a que no ha sido posible el paso hacia el municipio de Pitalito, al igual que los alimentos, combustible, gas domiciliario. En las últimas horas se reportó la llegada de al menos 300 indígenas del Cauca al municipio de Ovo para bloquear la carretera que conduce a la capital del Huila. El alcalde de Cali le dio un ultimátum a los operadores de los buses de transporte masivo Mío para que pongan en funcionamiento los articulados o de lo contrario los intervendrá. Ante la crisis del transporte público en la capital del Valle y con la falta de rutas del sistema de transporte masivo Mío, el alcalde de la ciudad dio un ultimátum a los operadores del masivo para capitalizarse y sacar toda la flota de articulados o serán intervenidos. Entonces, lo que les hemos dicho, les hemos advertido es que si ellos no pueden hacer esa capitalización o no tienen la capacidad de hacerlo, entonces el Ministerio de Transporte nos interviene con fines administrativos para ver cómo se puede superar ese impasse porque la ciudad no se puede perjudicar por causa que un grupo no haya podido cumplir con sus obligaciones. Operadores como el kit masivo en este momento tienen más de 100 rutas de articulados sin operar por la falta de recursos para combustible porque no cuentan con el capital necesario. Sin embargo, el primer mandatario señaló que esto no es excusa y quedará solo un mes de plazo. Los operadores responden que parte de la iliquidez es responsabilidad de la alcaldía por mantener las bucetas en las calles. En este momento, sectores de la ciudad como el oriente y el sur de Cali se encuentran solo con el 60% de cobertura en transporte. Termino este avance informativo con la siguiente información. La multinacional Nintendo anunció que no permitirá que su videojuego Tomodachi Live los personajes asuman tendencias homosexuales.